Gracias Marta, me voy con Vicky, mi compañera que nos había prometido vas a ver un paseo por este museo fotográfico allí en el... no me acuerdo en qué barrio estás, en el CIMIC, Vicky, adelante. Sí. Chacarita. En el barrio de Chacarita. Chacarita. Sí, en el barrio de Chacarita y un paseo imperdible, de verdad. No se lo pueden perder, estamos con Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias por recibirnos y felicitaciones porque has creado un lugar, de verdad, muy interesante y muy rico. No nos va a alcanzar la nota para recorrer ni para ver todo lo que hay que ver, pero vamos a intentarlo. Alejandro, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Sí, es un lugar raro, diferente a todo, realmente. Me gusta mucho la historia, ¿cómo empieza? Contanos cómo te acercaste a la fotografía y tu camino hasta llegar a este lugar que hoy es tan maravilloso. Bueno, yo tenía el bar y era fotógrafo. Si nos retrotraemos más atrás todavía, era bombero y después de un incendio, hay que hacer la pericia del incendio y la pericia del incendio va acompañada de fotografías. Yo no era fotógrafo y los fotógrafos mucho mayores que yo me fueron enseñando fotografía blanco y negro, los distintos procesos, cómo se hacía la fotografía y demás. Y esos fueron mis primeros pasos, mis primeros conocimientos. Y después ya con el bar, en el 2001, que había muy poca actividad económica, me iba al mercado de las pulgas o me iba a compras-ventas o a distintos lugares a investigar y a buscar cámaras antiguas. Y así fue que fui armando vitrinas y cosas. Y alguna que otra cámara encontró y vamos a ir recorriendo. Arrancamos acá la caminata, Alejandro. Vos nos guías, nosotros te escuchamos. Dale, bueno, hay muchas cosas, muchas variedades, muchísimas cosas antiguas. Por ejemplo, acá tenemos un visor estereoscópico. En este visor estereoscópico del año 1870, un Taxi Fodt Richard, que se ve en tres dimensiones. Porque ahora nos copamos con los televisores que se ven en 3D, pero eso ya estaba inventado desde hace muchos años. Se ve bastante mejor que en el televisor de mi casa, quiero contarles. Se ve muy nítido, perfecto en realidad. Y eso se sacaba con unas cámaras especiales, que son cámaras de dos objetivos para tres dimensiones. ¿Y estas, por ejemplo, tipo acordeón? Claro, estas cámaras de fuelle. El fuelle lo que hacía era regular la distancia focal y regular el foco, la nitidez de la cámara. Son cámaras de madera. Esto lo utilizaban fotógrafos ambulantes, porque la cámara se pliega toda y se hace una cosita muy chiquitita y iba en una palijita. Y el fotógrafo recorría distintos lugares, casas, iba a las estancias en el interior y demás. Y ahí están todos los retratos que vemos hoy en día de lugares de campo, de las familias y demás, que lo hacían con este tipo de cámaras. Estamos hablando del año 1900, 1880, 1930, más o menos. Un montón. Otro dato que me gusta mucho y lo quiero compartir con ustedes es que mismo las mesas funcionan como vitrinas de exhibición y cada una tiene algo en particular. Acá tenemos algunas cámaras analógicas, pero las hay también con flashes. Acá, por ejemplo, también hay algunos flashes y algunos medidores, ¿no? Claro, hay fotómetros, flashes y cámaras analógicas. El tema de las mesas surgió porque nos quedamos sin lugar para las vitrinas. Entonces, como no hay más paredes para colocar vitrinas, entonces, de esa manera, haciéndole un buche a la mesa y colocando las cámaras ahí, pudimos ampliar el espacio, digamos, ¿no? De exhibición. Alejandro, muy merecidos has tenido algunos reconocimientos tanto del bar como del museo. ¿Querés contarnos cómo fue? ¿En qué momento surgieron? Sí, la legislatura de la ciudad se enteró de las actividades que hacíamos y que hacemos. Y, bueno, a partir de eso, los legisladores lo decretaron a lugar de interés cultural. También por los talleres que damos de fotografía y demás, como un lugar cultural y también como café notable. Fue determinado. Café notable porque, además, se dice que se come muy bien y platos típicos, como medio estilo bodegón, cafecito, ¿no es cierto? Sí, tenemos lo que es el vermouth tradicional, tenemos picadas, cervezas tiradas. Además, hay actividades culturales de música. Se hace jazz en diferentes días de semana. Por ejemplo, los martes, los jueves, los viernes y los sábados vienen distintos grupos de jazz. Y, bueno, podés ver la orquesta en vivo o el grupo musical en vivo y no se cobra entrada. Es entrada libre y gratuita. Perfecto. Y también sabemos que en el subsuelo funcionan talleres y clases. ¿Es así? Sí, algunos cursos damos. Lo que hay es un pequeño laboratorio. En ese laboratorio, el que quiere hacer un revelado, lo puede hacer si tiene su material sensible. Perfecto. Edith, ¿te gustaría hacerle alguna pregunta? Si no, si les parece, podemos cerrar y volver en un ratito. Porque vamos a estar junto con Alejandro experimentando alguno de estos. ¿Está mal si le dio algún chiche? Sí, no. Algunos son como chiches. Por ejemplo, esta que tenemos acá adelante, que es color celestita con negro, parece un juguete en realidad. Estas son bastante nuevas para todo lo que hemos visto. Estas son modernas. Sí, son muy modernas. Dentro de todo lo que hay, de las de madera, son muy modernas. Alejandro, ¿qué pensás del fenómeno Instagram y la foto y la selfie y todo eso? No, es excelente. Es excelente. ¿Es excelente? Sí, es excelente porque es un desarrollo de la imagen muy amplio. Es decir, se está desarrollando la imagen muy rápidamente y se está expandiendo. Es decir, desde cualquier lugar se puede mandar una imagen inmediatamente. Está muy bueno eso. Y con un filtro y dos toquecitos te queda... Impecable, impecable. Nos vemos en un ratito. Vamos a estar probando un chiche antiguo, antiguo. Así que nos vemos en un ratito. Dale, Vicky, me encantó. Estábamos ahí maravillados con las imágenes que nos mostrabas desde este bar notable en el barrio de Chacarita. Hacemos la primera pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!